Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la página, a ver si algún ordenador no funciona. Ahora alguien se cambiará de sitio. Aquí funciona, en ese no funciona. Vosotros os ponéis aquí ahora, ¿vale? Y creo que aquel también funciona. Si alguno no funciona, que se pongáis. Ese funciona, pero vosotros os ponéis aquí. Ese no funciona, os vais atrás del todo, ¿vale? ¿Por qué no funciona? Pues os explico. El sistema operativo, por lo que sea, le meten muchas cosas. Y alguien ha metido algo que no tenía que meter. Y luego hay gente que hace cosas que no debería hacer. Nuevo documento, BitBlock Robotics. Solo me voy a preocupar del robot. El montaje es muy fácil. Primer fallo que detecto en la gente. Yo, cuando la gente se equivoca, nunca es que la gente no sepa, porque no sabéis nada. Es que yo explico mal. O se me ha olvidado decir algo. Entonces yo lo recalco. Y no es un gran error. No soy mal profesor. Simplemente me doy cuenta de algo y lo corrijo. No pasa nada. Hay que poner esta placa, la que tiene el bocado ahí, ¿vale? No esta, que mucha gente no pone esta. Es la Zoom Core 2.0. Pongo la placa. Y pongo el LED. ¿Vale? Pongo un LED. El LED lo voy a conectar dos. Ya está. Eso es lo único que hay que hacer. Tienes que coger LED, que son las bombillitas, y una roja y una verde. El color no se ve. Me da igual el color. Y conectarlo a los pines digitales. Los pines digitales son estos, que son amarillitos, rojos y negros. Los azules no, que son analógicos. Y el negro, que es tierra, tiene que ir con el negro. En el 2. Profe, ¿no ves nada? Pues no veo mucho. Me voy a arreglar las gafas. No entréis ahora, por favor. Ahora, cuando empecemos, ya entráis. Lo enchufo. Luego, otra cosa que no explico, es que hay un interruptor aquí, coloradito, lo apagáis. ¿Vale? Hasta que no haga el programa. El programa es lo más fácil del mundo. Lo único que quiero es probar. Que tenéis el cable, que tenéis la placa, que tenéis el LED, que sabéis entrar, que sabéis guardar algo. Entonces, como se me va a olvidar guardar, voy a ponerle un nombre. Voy a ponerle LED on-off, tercero de hecho. Ya está. Y lo que voy a hacer, componente, encender el LED. Esperar. Si no miráis, es que quiero que miréis. Es que os lo estoy diciendo. Apagad los monitores y miradme. En con, porque luego me había preguntado, ¿dónde está con? Esperar. Un segundo. Y luego, apagar el LED. Y esperar otro segundo. Ya está. Bueno, ahora quiero que os fijéis la placa. Le voy a dar a compilar. Compilar es comprobar que el programa está bien. Aquí no tiene mucho sentido compilar porque el programa va a estar bien. No tiene ningún error. Si tiene ningún error sale de otro color. Tiene más sentido compilar cuando escribo código con línea y con texto, que es más fácil que me equivoque. Pero bueno, ha salido que está compilado, ¿no? Y ahora voy a subirlo. Igual me da algún problemilla. Si me da algún problemilla. Compilado con ese. Y ahora le voy a dar a subir. Y lo que va a hacer, es igual que en la microvis, lo que hace es subir el programa a la placa. Y se tienen que encender aquí una luz roja y una verde, hace un flash. Pero, muchas veces, dice, ve, no se encuentra. ¿Por qué no se encuentra? Bien. Me pasa. Ay, que no lo he encendido. Bueno, enciendo, ya está. Ay, es que me he equivocado. Veis, ya ha salido. Zoom corredor con 13. Conectar. Y ahora se viene a encender la luz ahí. No sé si se va a encender. Porque me da errores a veces. Pero si me da errores no es culpa mía. Ya la he hecho, ¿no? ¿Vale? ¿Tiene aplicación en la vida real? Sí. Tú le das a un botón y se enciende una luz roja y suena un pitido. Cuando una furgoneta, no, un... Yo qué sé, una grúa o algo va para atrás. Para avisar de que hay peligro. Donde vivo yo, está el carré fue spray. Y por la mañana llega un pedazo de camión y con toda la marcha atrás empieza a pi, pi, pi. A las y media de la mañana. Bueno, pues ya está. Pero tú no puedes decir que no has visto el camión venir. ¿Vale?